No es fácil, puesto que si no, no estaremos haciendo ese tipo de jornadas, pero es que están condenados a entenderse. Publicidades y periodistas nos tenemos que entender sí o sí, porque al final nosotros somos quienes garantizamos la seguridad tanto de la ciudadanía como de los periodistas en este caso, y ellos son los que nos garantizan esa libertad de información, esa libertad de expresión, de saber. Entonces está claro que cada uno tiene que saber cuáles son sus límites y hasta dónde puede llegar y dónde no puede llegar. Y sí que es cierto que puede haber momentos de tensión. Normalmente la policía y el periodismo se van a encontrar en situaciones límites, en situaciones en las que hay riesgo, posiblemente para la integridad de las personas, y entonces ahí unos y otros, según cuando me preguntes, pues me pondré en la piel del periodista o si no me pondré en la piel del policía, tiene que saber que hay ciertos límites que no se pueden pasar y desgraciadamente se pasan, tanto de una parte como de la otra.